Continuamos en Sábado al Día. Gracias por mantenerse con nosotros. Tiempo de la Conexión X. En esta ocasión conversamos con un hombre que en el ámbito político siempre tiene cosas interesantes de las cuales responder o referirse. Hablamos de precandidato presidencial, vamos a asumirlo así en esta ocasión, del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Grito. Domínguez Grito, gracias por esta oportunidad, Francisco. Un honor para mí compartir contigo y con todos tus amigos y amigos míos televidentes. Así es. Bueno, Francisco, para entrar en materia de inmediato, tuvimos dificultades para llegar por el asunto del tráfico. En estos momentos se está hablando mucho del tema, del problema que es el tránsito en toda la República Dominicana. Y esto sale del casco urbano del distrito y de Santiago. Usted está promoviendo una candidatura presidencial. ¿Cuál sería el primer foco en este aspecto para solucionar un problema que parece que crece como una bola de nieve? Miren, en el pasado, y lo reitero, he promovido en Santiago una revolución urbana. Una revolución urbana que tiene que comenzar con la interconexión de la avenida Tuey con la avenida Enriquillo y con el puente al lado del parque central. Es fundamental. Santiago necesita esa interconexión. Lo que sucede con la carretera Santiago-Tamboril es una locura. En determinadas áreas hay que ampliar la avenida 27 de febrero hasta llegar a Tamboril. Creo que la decisión del gobierno que anunció de ampliar la carretera Luperón ha sido muy positiva. Ojalá se pueda concretizar a cuatro carriles. Y lo mismo puedo decir de la necesidad de que la avenida Bartolomé Colón, perdón, la avenida Juan Pablo Duarte desde el ayuntamiento, conectándose por la Francia detrás del centro de convenciones, y luego culminar con un puente paralelo a Hermanos Patiño y la avenida que va a Bellavista también sea ampliada. Santiago está cerrado y por eso todos los tapones. Ahí se dan dos factores que, digamos, forman ese abanico de componentes dentro del tema. Un asunto, digamos, de descontrol o falta de autoridad en el tema de la importación de vehículos en los últimos años, y usted no dará su punto de vista, y lo otro es quizás la aplicación de las políticas inadecuadas para una cultura como la nuestra. En esas dos vertientes, quiero su parecer, considerando que en cuanto a las políticas, tenemos ahora la puesta en marcha del proyecto de un teleférico en Santiago. ¿Usted no comparte esa visión? Mira, lo primero es que yo creo que toda familia tiene derecho a un vehículo, y eso es muy importante, es un derecho a la familia. Igual creo en el transporte público eficiente a los fines de que tú puedas prescindir de un vehículo, dejarlo en tu casa, o si no tienes acceso a él, usar el transporte público eficiente. Pero el gran problema de Santiago es que, salvo las obras que hizo el presidente Medina y las que hizo el presidente Balaguer, no se han construido avenidas y obras de infraestructuras que desahoguen, son las mismas calles de hace 100 años. Y eso indudablemente, ¿qué trae lo que estamos viendo hoy? Tú coges, por ejemplo, lo que sucede en Don Pedro, Monteadentro, donde está lleno de apartamentos, frente a los colegios, que hay muchos en toda esa zona, también en los alrededores de Gurabo, entonces te das cuenta que hay serios tapones. Las calles son pequeñitas, y como presidente de la República promoveré una gran revolución urbana en Santiago, donde podamos tener nuevas vías que puedan dar desahogo al tránsito en nuestra provincia. En otro aspecto está el tema de la corrupción, recuperación de bienes por parte del Estado, incluso ya hay un cuerpo de abogados que se ha designado desde el Poder Ejecutivo para trabajar en ese proceso, y hay un elemento que es la extinción de dominio. Hemos visto muchas perspectivas al respecto, pero no la de un ex procurador. Usted trabajó ese proyecto, y queremos saber hasta qué punto y qué tan viable usted lo ve, considerando el tiempo en el que vivimos, porque muchos juristas alegan que esto pudiera incluso violentar la legalidad con la que algunos patrimonios se han adquirido, y esto se podría aplicar de manera injusta. ¿Cuál es su parecer sobre lo que se está manejando con la ley de extinción de dominio? Mira, la ley de extinción de dominio no es más que extinguir, aniquilar el derecho de propiedad mal adquirido como consecuencia del narcotráfico o la corrupción. ¿Y cómo se verificaría? Simplemente tú vas donde un juez y le dice, señor juez, esta persona tiene miles de millones de pesos o de dólares y nunca ha trabajado, nunca ha heredado nada, fue detenido en los Estados Unidos por narcotráfico, no hay un caso aquí, pero fíjese que ese dinero es mal habido. Por ejemplo, nosotros le pedimos que le quite todas las propiedades del narcotráfico y que pase al Estado Dominicano, y que el Estado ya la distribuya entre la gente más pobre o la venda y ese dinero vaya al presupuesto. ¿La institucionalidad tiene los recursos para verificar qué sí es legal y qué no? Nuestra institucionalidad es lo suficientemente fuerte para que se apruebe, y es muy lamentable que no lo aprobemos ahora que hemos visto la incidencia del narcotráfico. El narcotráfico ha permeado la clase política, sobre todo al partido de gobierno. El partido de gobierno tiene que aprobar la ley de extinción de dominio, porque de lo contrario lo que dicen mucha gente es que como hay tantos legisladores envueltos en el narcotráfico, del partido de gobierno no quieren aprobar esa ley, y eso sería injusto. Yo creo que hay muchos legisladores también del PRM comprometidos, y ojalá que ellos puedan aprobar esa ley. ¿Qué acción retroactiva pudiera haber? Porque, por ejemplo, tenemos ahora, Francisco, el tema de la Operación Falcón, que es el más reciente de los casos de corrupción administrativa, pero vemos que es una red que venía operando desde el 2011 y tuvo su fuerte en el 2017, entonces no es un asunto, parece, que de un único gobierno, sino una responsabilidad compartida. Mire, ese es un caso que ocurre en los Estados Unidos. La responsabilidad de este gobierno no es que exista esa banda, porque eso lo hacía en Estados Unidos, y es la DEA que tiene el caso. La responsabilidad del gobierno y del partido de gobierno es que le cogió dinero a esas personas para que fueran legisladores. Ahí es que está la gravedad de todo esto. Sí, soy partidario que al narcotráfico se le golpee lo más duro posible con prisión, y con el decomiso y confiscación de todos sus bienes. Yéndonos ya a la zona de Valle Nuevo, una zona históricamente conflictiva. Usted trabajó, siendo ministro de Medio Ambiente, en una etapa en donde se buscaba sacar toda agricultura indebida, pero ahora tenemos nuevamente un problema en la zona sur con el tema de la ganadería de ciclo corto, la producción de ciclo corto. ¿Qué pasó que no se le puso término en algún momento, de una vez y por todas, a las irregularidades dentro del parque Valle Nuevo? Mira, el Ministerio de Medio Ambiente lo que tiene que seguir fue el plan estratégico que nosotros hicimos. Es decir, cero agricultura en Valle Nuevo. Yo no entiendo cómo me van a hablar de aguacates. Aguacates es agricultura, en Sierra de Bauruco igual. No puede haber agricultura. Hoy hay muchos, lamentablemente, guardaparques que han sido cancelados, otros ni siquiera se les ha apagado. La situación de Medio Ambiente es bastante compleja y a mí me preocupa lo que estamos viendo en este momento. Yéndonos ya al ámbito político, ¿verdad? Porque el tiempo es reducido. Vimos que la semana pasada los precandidatos o los aspirantes todavía a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana sostuvieron un tipo de acuerdo, un encuentro para acordar no haber conflictos, etcétera, etcétera. Pero uno entiende que es muy prematuro para este tipo de acuerdos. ¿Esto no sería una evidencia, Domínguez Brito, de que pudiera nuevamente haber problemas que fraccionen el PLD en el proceso electoral? Todo lo contrario. Nosotros mantenemos una conversación sobre el desarrollo del partido. Culminamos la primera etapa del Congreso. Ahora queremos culminar la segunda. Y vamos a apoyar ese fortalecimiento partidario en todo el sentido de la palabra. En un buen ambiente y en una disposición de que las cosas caminen bien. Hay un tema de credibilidad, indispensablemente de cuál sea el candidato del PLD. ¿Cómo pudiera el PLD trabajar esa parte, de ganar nuevamente la confianza de una población que, digamos, votó abrumadoramente en contra de ese PLD, quizás por un desgaste natural que se da en la política? Pero ¿cómo van a trabajar cualquiera de los candidatos para recuperar esa confianza? Lo primero que el PLD tiene que agradecerle al pueblo dominicano que durante 20 años votó mayoritariamente por nosotros. Ahora tomó una decisión democrática que nosotros tenemos que respetar. Decidió que querían un cambio, que querían otras cosas. Y ahora también el pueblo se está dando cuenta que el tal cambio no existe. Que la economía está peor, que hay mayor desempleo, que la inversión pública es casi nula, que hay mucha improvisación y que lamentablemente todo lo que se prometió no se ha cumplido. Hablaron de la doble, la tarjeta solidaridad, llevarla a 10 mil pesos, eso no se hizo. Hablaron de 10 mil pesos mensuales a los desempleados durante la crisis sanitaria, eso no se hizo. Hablaron de que también iban a bajar el costo de la vida, eso no se hizo. Los 500 dólares paramilitares y policías, eso tampoco se hizo. Hablaron de bajar los combustibles tampoco, que no iban a tomar dinero prestado. O sea, todo lo que fue la propuesta de cambio, ninguna se ha realizado y todo fue una mentira. Yo pienso que la población va a ir viendo lo que significaron nuestros gobiernos, pero también la población tendrá que ir viendo las ofertas que haga el PLD. En nuestro caso estamos haciendo una oferta decente de un gobierno que trabaje y que haga las cosas bien por el país. Con el caso de la policía, que nuevamente en esta semana tuvimos un episodio lamentable, indignante, con el del arquitecta Leslie Rosado. ¿Qué plan tiene usted en su gobierno para una policía? Porque tenemos una comisión ahora que no acaba de rendir un primer informe, por lo menos público. ¿Qué espera usted trabajar de la policía para mejorar esa situación? Es que el gobierno sigue improvisando. Mataron a una comunidad, a una pareja de evangélicos. Al otro día salió una comisión. Ahora sucede otro hecho trágico y tal vez mañana aparece otra comisión. Mientras no haya una reforma real que implique, primero, una nueva policía de investigación judicial, no están haciendo nada. Y para eso se requiere un nuevo sistema de reclutamiento, solamente profesionales. Un mecanismo de ingreso que implique el polígrafo o detector de mentiras, que todo el que entre sea evaluado éticamente. Tiene que haber un programa en tercer lugar de formación, de seis meses a un año, solamente en investigación, a los fines de reducir la impunidad. Además, habrá que establecer el polígrafo de manera constante cada seis meses para que la ética policial sea un elemento fundamental en el manejo de la misma. Y en quinto lugar, tiene que haber un sistema de salarios y seguridad social donde el policía sea considerado como un verdadero profesional y no como está hasta ahora. Como presidente de la República, tengo muy claro lo que hay que hacer. Sé lo que tenemos que hacer y lo voy a hacer y esa será mi responsabilidad. Uno de los talones de Aquiles, digamos, por donde se le ataca en esta etapa de sus intenciones es que usted perteneció a ese gobierno de 16 o 20 años con la interrupción del PRD y no hizo desde sus plataformas lo que ahora está criticando. ¿Cómo responde ante esto? Mira, mucha honra. Como procurador, hice la primera policía de investigación judicial. Incluso le llamamos el pequeño FBI. Comenzó con 40 jóvenes de todas las profesiones. Hubo un entrenamiento por parte de los Estados Unidos. Entonces, lamentablemente eso no siguió. Igual, siempre propuse la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y yo fui el creador. La Oficina Nacional de Atención a las Víctimas y fui el creador. Los centros de violencia intrafamiliar y fui el creador. El sistema de procesamiento de casos computarizados fui el creador. Había necesidad de combatir el crimen organizado y por eso creé las unidades de lavado, de trata de personas. Yo siento satisfacción de que todo lo institucional que hay ahora mismo y que medianamente está caminando fue creación de Quien Te Habla. Bueno, vamos a finalizar con esto. Quiero pedirle a mi camarógrafo, por favor, que me enfoque esta imagen aquí porque parece que las estrellas se han alineado para que esté este cuadro del profesor Bosch detrás. Y justamente este es, digamos, la esperanza, el punto unificador para la militancia, fuerza del pueblo y PLD en un próximo proceso. Aunque vimos que Euclides Sánchez, su excompañero, exsenador de la Vega, descarta de plano una posible alianza entre estos dos partidos para el 24. ¿Cómo responde ante eso? Mira, la aspiración nuestra es ser ganador en la primera vuelta del proceso electoral que venga. El PLD tiene que concentrarse en eso, en recibir nuevamente el favor de la mayoría y luego serán discusiones que se podrán dar, pero en este momento eso es lo fundamental. Con un PRM que recién ganó con 18 de los partidos minoritarios como aliados, ¿cómo entonces van a trabajar ustedes como PLD para recuperar o para arrebatar parte de esos aliados? Como lo hemos hecho siempre, siempre hemos logrado más del 50% salvo esta última vez y yo creo que lo vamos nuevamente a retomar. Esperamos retomar la confianza de los dominicanos y dominicanas, retomar esa esperanza que tienen los dominicanos y que siempre han tenido de que nosotros podemos hacer las cosas bien. Y comprometernos también a corregir errores, ¿por qué no? Y a fortalecer aquellas cosas que son reconocidas por toda la población. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para tener una segunda parte donde vamos a hablar de endeudamiento y otros temas que inquietan a la población. Gracias, Francisco. Un abrazo. Perfecto. A ustedes las gracias por estar con nosotros en Sábado al Día y en esta Conexión X. Gracias por la sintonía. Nos vemos la otra semana, si así el cielo lo permite. Café y paz. Gracias.